Señoras y señores, la Fiscalía General del Estado da la bienvenida a todas las nuevas y buenas prácticas que permitan incrementar su eficiencia en beneficio de la sociedad veracruzana. Exhorto a los integrantes de la unidad de análisis de información a dar lo mejor de sí en su desempeño, conscientes de que su trabajo aumentará la efectividad de las investigaciones y reducirá el margen de impunidad. Hago extensivo el exhorto a todos los servidores públicos de la institución para redoblar esfuerzos en el combate al delito, que no haya una sola denuncia sin investigar, que no exista obstáculo que retrase o inhiba las indagatorias y mucho menos autocomplacencia o desinterés frente a la diaria labor que tenemos encomendada. La Fiscalía no tiene límites distintos a los que marca la ley. La Fiscalía General de Veracruz no contaba con un área específica que desarrollará esta importante función, aun cuando teníamos esfuerzos al interior de la institución que prestaban un servicio a nuestros fiscales o policías de investigación. La idea concreta fue presentada de forma clara y contundente y fue tal el impulso otorgado por la Agencia de Investigación Criminal que nos compartieron el modelo básico de integración de una verdadera unidad de análisis. Como un primer paso, organizaron un encuentro de analistas de información planteando su estructura objetivos y beneficios. En dicho encuentro participó nuestro hoy director de la unidad, quien tras el reporte de actividades atendidas, tuvo la encomienda de reunir un grupo de servidores públicos de la Fiscalía entusiastas y con plena vocación de servicio. Así fueron analizados perfiles de más de 60 integrantes de la Fiscalía, destacando por su preparación y características de formación, 18 de ellos que cubrieron un perfil de ingreso como policía ministerial acreditable. Evaluados y aprobados en su examen de control de confianza, recibieron capacitación en materia de formación policial, investigación y ética. Han participado también de diversas capacitaciones en los estados de México, Querétaro, Michoacán, Ciudad de México y desde luego Veracruz. Siguiendo la ruta establecida para la implementación de la unidad, el personal se capacitó en materia de mapa digital proporcionada por funcionarios del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI. Quiero destacar el esfuerzo de coordinación que ya vienen realizando los integrantes de la Unidad de Análisis de Información, con sus similares en todos los estados y con la Federación. Celebro su herramienta más eficaz, un grupo interactivo de mensajería instantánea, en el que replican sus solicitudes de información y reciben la respuesta de forma casi inmediata.